Hola Vogue, soy Lola Rodríguez y estoy aquí muy feliz de poder mostrarles mi rutina de belleza. Antes de empezar, quiero decir que todos mis productos son veganos. Yo soy vegana y creo en un mundo con igualdad entre animales y personas. Una vez a la semana me pongo este foliante, te deja la piel súper suave, súper sedosa. Mi siguiente paso es la limpieza facial. Con este gel facial que me encanta, que es de Youth to the People. Que tiene cale, té verde, espinacas y bueno, sinceramente es lo más. La relación con el cuidado facial me ha venido un poco tarde. Pero desde que estoy trabajando en una actriz, he conocido a todo el equipo artístico, que es maquillaje, peluquería, etc. Y ellas me han enseñado y también sobre todo porque claro, al trabajar tanto, al maquillarme tanto, al estar tantas horas maquilladas, toda la piel se resiente muchísimo. Una vez por semana utilizo esta mascarilla de Foreo, de TBR, que hidrata muchísimo y me deja la piel increíble. Pongo como un disco así como de papelito, que tiene como todo el producto aquí. Lo pongo aquí encima, con todo el producto que sobra. Lo echo como por encima para aprovecharlo entero. Después se pone una tapita, que ahora claro, estoy llena de producto, pero... Tienes que ir repartiéndola así en circulitos hacia afuera, para que la sangre circule, se quede tersa y sana y bonita. Bueno, ya acabado. Con el exceso de producto, yo siempre me masajeo la carita para que se absorba bien. El truco sobre todo es como presionar la zona central, ir sacándola para afuera. Y aquí también, aquí en circulitos, hacerlo así. También ayuda a quitar tensión. Y fresca como una lechuga. A ver, después de esto no suelo ponerme nada, pero como me voy a maquillar y... Imagino que será un día largo, me pongo un serum de vitamina C. Ay, me huele riquísimo. Siguiente paso, fundamental, protegerse la carita del sol. Vale, una vez que me he puesto el primer hidratación y protección solar, empiezo a maquillarme. La relación con el maquillaje... Empecé desde muy pequeña maquillándome. Le robaba los pocos maquillajes que tenía mi madre, porque mi madre no usa mucho maquillaje y, bueno, todo lo que tenía me lo ponía en la cara. Cuando era carnaval, yo siempre intentaba maquillarme lo máximo posible. Me encantaba crear personajes, me encantaba salir un poco de mí, de mi rutina. Bueno, de un poco la realidad que estaba viviendo cuando era pequeña y no sabía cuál era la posibilidad que tenía yo de ser quien era. Porque siempre fui Lola. Lo que pasa que, bueno, que la sociedad en ese momento era bastante más complicado tener información para salir adelante y para saber, bueno, que haya espacio para todos en esta vida. Por cierto, este es el corrector que uso de Tarte, que es lo más... Hace falta muy poco porque tiene bastante cobertura, pero yo me lo pongo siempre como en la ojera, un poco en el párpado, aquí... Bueno, y también me gusta para tapar un poco las marquitas y manchitas que tengo que me dan un poco de inseguridad. Me gusta utilizar los dedos, las llamas de los dedos, porque, bueno, siento que reparto mejor los productos y se me queda como un look un poco más natural. No me gusta ponerme base, la verdad. Me gusta ponerme base cuando tengo que currar o tengo, bueno, hay unos focos enormes en dándome, pero prefiero no usar mucho maquillaje. Lo que sí uso y estoy obsesionada es este rubor de Milk, esta barra que sirve para todo, para los labios, para colorete, para sombras. Yo la verdad que lo uso para todo. Me lo llevo siempre en el bolso, cuando salgo de fiesta, cuando no, me encanta este efecto quemadito de Noruega, que he llegado a España por primera vez. Es que siento que el colorete te da vitalidad. Tienes como cara de sana. A mí me gusta destacar mucho los ojos. Siento que mi estructura facial es como, bueno, como esto es como lo grande, lo principal. Siento que mi boca es como pequeña, entonces me gusta destacar mis ojos y además que me gustan, me gusta el color que tengo y me siento cómoda con ellos. Este gel de millo, que es bastante chulo. El millo para los canarios podrán confundirse porque el millo en canaria significa maíz. Así que para todos mis canarios un beso, que lo llevo siempre conmigo. Bueno, este colgante me lo regaló mi madre, es de Lanzarote, de Olivina. La verdad que lo llevo siempre conmigo. Siento que me da suerte o no. Bueno, sí, siento que me da suerte, la verdad. Me gustan, yo siento que las piedras son energéticas y siempre aportan, no sé, algo, ¿no? Cuando me la pongo, me da valor. También es un seco mío que me gusta recordar en eso porque me recuerda a mi madre, me recuerda a la relación que tengo con ella, con mi familia, con mi tierra, mis raíces. Entonces, bueno, pues siento que todo eso me lo llevo conmigo cada vez que me lo pongo. Esto es un sueño hecho lápiz de Charlotte Tilbury. Voy a utilizar una sombra de ojo violeta y voy a hacer más como un eyeliner. que me gusta Te digo, otra cosa del perfilador, todo eso de ponérselo por fuera, la verdad que me encanta, pero no sé por qué a mí, siento como que me queda mal. O sea, como que no, no sé yo si me favorece mucho. Como que noto que estoy maquillada por fuera, ¿sabes? Pero claro, se lo veo a otra gente y le queda increíble. Después del perfilador me pongo un poco otra vez de esto. Ay Dios, que no sé, me gusta como efecto mordido. Vale. El Born to Glow, este lo tengo desde hace mil años. Me lo regaló Mariló, la maquilladora de veneno, junto a miles de productos que he utilizado hasta el día de hoy. Me lo pongo por el pórmulo, combinando bien, lo subo un poco para arriba. Hay que darle bien de toques porque si no se puede quedar con un poco. Después me gusta ponerlo aquí un poco. Y aquí, como vamos de celebration, me voy a poner un poco de purpurina en el lagrimal. Hola. Yo, eso, antes al no tener una skin rutina, me da cuenta que mi cara estaba seca o necesitaba foliación, poros, bueno, pues todo eso al final me generaba un poco de inseguridad. Y bueno, tomarte como ese momento al final que hago es una especie de regalo hacia ti misma, ¿no? El cuidado de tu cuerpo como el de tu mente es algo que tiene que ser primordial en todas nosotras. Primero vamos nosotras y después va al mundo, entonces, claro. Ahora me pongo esta máscara de pestaña que es increíble de ver silis. y por última y por última me pongo este aceite de argan que es bastante, bastante guay de María Anila y bueno, me lo pongo sobre todo de medios a puntas. Ahora estoy ya peinada así que doy unos tijeras toques así, huele riquísimo, riquísimo. Cada rutina de belleza es única para cada persona así que descubre la tuya y inímate y cuídate que te lo mereces. Ha sido un placer, de verdad. Un beso enorme. ¡Gracias!